La Diputación de Zaragoza celebra hoy sesión de pleno y entre los temas a tratar está la variante de cunchillos. En concreto la institución provincial debe aprobar el inicio del procedimiento expropiatorio y la relación de bienes y derechos afectados cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los efectos de expropiación forzosa para la ejecución de la conexión entre la CV679 y la CV846. Y es que la carretera transcurrirá en su mayor parte por terrenos particulares. Se trata de un paso más para hacer realidad esta obra. En abril fue aprobado el proyecto que cuenta con un presupuesto total de 628.676 euros IVA incluido. En estos momentos el documento se somete a trámite de información pública pudiendo ser consultado en las oficinas de la DPZ. En caso de no formular alegaciones el proyecto se entenderá aprobado definitivamente. Como ya informamos la variante de cunchillos constará de un nuevo trazado al noroeste del casco urbano además de tres rotondas que conectarán el barrio con las carreteras de Tarazona, Malón y El Buste. La nueva carretera tendrá algo más de un kilómetro de longitud en línea recta. Las primeras obras podrían iniciarse a finales de este año aunque no estarían finalizadas hasta después del verano de 2013. Será la primera fase de un proyecto global que incluye toda la CV679 hasta el límite con Navarra. La segunda se desarrollará entre Tarazona y la variante de cunchillos, un tramo que consta de casi 3 kilómetros. Con una inversión de 970.000 euros se actuará en curvas y estrechamientos de la vía. Mientras la tercera se centrará en el tramo comprendido entre Malón y El Buste con Navarra. Con 900.000 euros de presupuesto en este caso se actuará en la travesía que discurre por esta localidad y en la conexión de la carretera con la vecina comunidad foral, suprimiendo el cuello de botella creado hace años después de que la vía se acondicionara en la vertiente Navarra. Por último la cuarta fase abarcará la distancia que separa Malón y Cunchillos en donde se sitúa Vierlas. Actualmente esta vía está plagada de numerosas curvas que dificultan en muchos casos la circulación de vehículos. En este tramo de más de 4 kilómetros la inversión ascenderá a 1.200.000 euros.